Es un fenómeno natural que impacta a todos y el sábado 14 de octubre se podrá observar en la mayor parte del continente americano, es el eclipse anular de sol. La distancia entre el sol, la luna y la tierra impide que la luna cubra completamente el sol y en este momento tenemos un eclipse anular. Este eclipse podrá observarse prácticamente en cada rincón del país entre las 9 y media de la mañana y la una de la tarde. Aquí en la Ciudad de México tendrá alrededor de un 70% lo que vamos a poder observar y también informarles que en el sureste de México es donde se va a poder presenciar alrededor de un 90%. La ciudad de Campeche es una de las que tendrá mejor localización para este eclipse anular, va a durar ahí la anularidad unos 5 minutos, lo cual pues va a ser seguramente muy impresionante. Como cualquier otro eclipse, los expertos recomiendan observarlo solo con protección ocular especializada. No se puede ver al sol directamente en ningún momento porque es un eclipse anular. Lugares como el planetario Luis Enrique Erro del IPN en la Ciudad de México tendrán actividades para que la gente pueda ver el eclipse de manera segura. Pondrán telescopios y regalarán lentes especiales como estos para que los asistentes puedan ver a detalle este fenómeno astronómico. Rubén Mendoza, Fuerza Informativa Azteca. Fuerza Informativa Azteca.